¿Listos niños? Muy buenos días. A ver, les voy a explicar lo que vamos a hacer una vez que ustedes lean el taller de obra literaria, ¿sí? Ustedes van a ingresar, por favor, me prestan la mayor atención, ¿sí? Por favor. Ustedes van a ingresar al Word, ¿sí? Se acuerdan que al principio del año aprendimos cómo insertar tablas, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer, lo primero, van a insertar una tabla, ¿sí? Van a insertar una tabla, listo, van a insertar una tabla de dos por dos, ¿sí? Y en cada una de las tablas, en cada una de las celdas que tiene esta tabla, ustedes van a escribir cuatro ideas principales, ¿sí? Cuatro ideas principales de lo que ustedes hayan entendido de la lectura, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo que era del alba, me acuerdo que era la primera lectura. Entonces, ponen aquí el alba, el título, el alba, y abajo le ponen la idea principal, ¿sí? O lo que significa, ¿sí? Le ponen y le van a, y al texto que ustedes vayan poniendo, le van a poniendo formato, ¿sí? Le van poniendo color, le van poniendo tipo de letra, ¿sí? Cualquier tipo de letra que a ustedes les guste, ¿sí? Y lo van decorando, ¿sí? Lo importante es que pongan aquí las ideas principales. Cuatro ideas principales, insertan la tabla, y en cada una van a poner la idea que ustedes hayan entendido de la lectura que nos corresponde. ¿Sí? ¿Está entendido, niños, cómo va a ser la actividad? ¿Sí, profesor? Ya, una vez que ustedes terminen, ponen, lo guardan, guardan el archivo y me lo envían, ¿sí? Como archivo, para yo ir revisando, ¿sí? Hasta ahí está entendido. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Ya, recuerden que nuestras hojas eran desde la página 70 hasta la 79, ¿sí? Listo, y con esto terminamos el tema de obra literal, ¿ya? Ahora, rapidito, por favor. Nosotros vamos a seguir todavía con el libro de matemáticas, ¿sí? Porque nos faltan todavía otros temas de estadística que vamos a ir viendo en estos días, ¿sí? Por favor, a ver, nos quedan, son 7 y 24. Por favor, todos en la página 130 del libro de matemáticas. Rapidito, vamos. Vamos al libro de matemáticas, a la página 130. ¿Sí? Continuando con el tema de estadística, vamos a ver el análisis estadístico, ¿sí? Miren, en el primer punto nos dice que observemos la imagen y respondamos, ¿qué porcentaje ustedes creen que toman transporte escolar y quienes no toman transporte escolar? ¿Qué porcentaje ustedes creen que puede llevar aquí? Miren que está en la mitad. 50-50. 50-50. 50-50. Perfecto. Entonces, pongan aquí en el espacio vacío, por favor. Pongan. Yo también ya voy a poner. Pongan que el 50%. El 50% toman transporte. Y el otro 50% no toman transporte escolar, ¿sí? Pongan esto en este espacio en blanco. Ya. Sí, por favor. Este lo van a llenar aquí en el espacio que nos quede en blanco, ¿sí? Sí. En este tema vamos a aprender a interpretar los gráficos estadísticos, ¿sí? Cómo son los porcentajes, tal como lo hicimos ahorita. Sí, vamos a ir analizando el porcentaje de algunos gráficos estadísticos, ¿sí? Ok. Ahora, niños, por favor. Espero que ya hayan copiado esta parte de aquí. Rapidito. Listo. Vamos a continuar, por favor. Todos nos vamos a la parte azul donde dice recuerda siempre, ¿sí? Con un resaltador vamos a ir señalando las partes importantes, ¿sí? Vamos con, rapidito, María José López. Léenos lo que dice frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es un dato, de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto. La frecuencia acumulada. Ahí nomás, ahí nomás, María José. Muchas gracias, ¿ya? Vamos a ir por partes, ¿sí? La primera dice la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto, ¿sí? Señalen esta parte, por favor. Es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto, ¿sí? Por favor, tomen en cuenta este dato importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de frecuencia absoluta, ustedes rápidamente tienen que saber o darse cuenta que es el valor o el dato que más se repite dentro del conjunto, ¿sí? ¿A qué se parece la frecuencia absoluta? ¿Quién recuerda? De lo que vimos la clase pasada, ¿a qué se parece? A la moda. Exacto, a la moda. Muy bien, ¿sí? Entonces, la frecuencia absoluta es parecida a la moda, ¿sí? Son los datos, los números que más se repiten dentro del conjunto. Justin, ya, por favor, frecuencia acumulada. Justin, ¿estás por ahí? Sí. 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 Ok, mientras te preparas, por favor, Diana e Isa, léeme la parte que dice frecuencia acumulada. Ya. La frecuencia acumulada es la suma o total acumulada de todas las frecuencias absolutas. Gracias, Diana. Señalen, por favor. Frecuencia acumulada, por favor, mucho ojo. Es la suma o total acumulado de todas las frecuencias absolutas, ¿sí? La frecuencia acumulada, como su nombre dice, va acumulando los datos de la frecuencia absoluta, ¿sí? Vamos sumando. Ya ustedes van a entender cuando empecemos a realizar el ejercicio, ¿sí? Entonces, mucho ojo, niños. La frecuencia acumulada, óigalo muy bien, acumulada quiere decir que va sumando, que va aumentando, ¿sí? Listo, Martín León, frecuencia relativa, rapidito, lémenos qué es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta para el total. Gracias, Martín. Listo, señalen, por favor, la frecuencia relativa, miren, se obtiene dividiendo, ¿sí? Vamos a aplicar la división, vamos a dividir la frecuencia absoluta para el total, ¿sí? Mucho ojo, niños, por favor, tengan en cuenta todos estos significados que nos dice de las tres opciones, ¿sí? La frecuencia relativa se obtiene dividiendo, o escucharán, dividiendo frecuencia acumulada para el total, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en este ejercicio que nos plantea el libro, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula. A ver, nos quedan cinco minutos más, ¿ya? Por favor, señalen, señalen, tengan resaltado todas las situaciones. Listo. Con esto nos vamos a ir al ejercicio que nos plantea el libro, ¿sí? Una vez ya conocidos estos conceptos, vamos a ir viendo qué es lo que nos dice este ejercicio que nos plantea el libro, ¿sí? A ver, rapidito. Aarón Cañar, léenos, ¿qué dice el ejercicio? Iván y sus compañeros deben elaborar el análisis estadístico de una encuesta realizada a algunos estudiantes de su escuela. Deben realizar una tabla de frecuencias, un diagrama de barras, encontrar las medianas de tendencia central e interpretar las conclusiones de este trabajo. Para que Iván y sus compañeros puedan realizar todo el análisis estadístico, parten de una encuesta sobre la comida que prefieren 100 estudiantes. Gracias, Aarón. Ya. A ver, niños, con el resaltador vamos a señalar lo que vamos a realizar en este ejercicio, ¿sí? Primero nos dice que Iván y sus compañeros, aquí los tenemos, a Iván y a sus compañeros, van a hacer un análisis estadístico, ¿sí? De una encuesta, ¿sí? Ya sabemos qué era la encuesta, lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Del cual van a realizar a algunos estudiantes de su escuela. Miren, para esto los niños deben de realizar, por favor señalen, van a realizar una tabla de frecuencias, un diagrama de barras, y a adicionar van a encontrar las medidas de tendencia central. ¿Cuál eran las medidas de tendencia central? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál eran las medidas de tendencia central? Estadística de una encuesta. No. ¿Cuál eran las medidas de tendencia central? Vimos la clase pasada, eran tres. Media, mediana y moda. Exacto, ¿sí? Media, mediana y moda, ¿sí? No se vayan a olvidar que esas tres medidas se llaman tendencia central, ¿sí? Después dice, para que Iván y sus compañeros puedan realizar todo el análisis estadístico, parten de una encuesta, ¿sí? Sobre la comida que prefieren 100 estudiantes. Yo les pregunto, niños, ¿cuál es la muestra aquí? ¿Cuál es población y cuál es muestra? Guzmán Lian, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? La población es el pueblo, las varias personas y la muestra es un grupo de tres o cuatro personas. Está muy bien, Lian, pero yo te pregunto, aquí en el ejercicio, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? Es los compañeros y la muestra es un... A ver, niños, vamos a ir señalando, por favor. La población son los estudiantes de la escuela, ¿sí? Por favor, señalen con otro color y al lado le van a poner población, ¿sí? La población es los estudiantes de la escuela. Y la muestra, ¿cuál es? Fácil, los 100 estudiantes, ¿sí? 100 estudiantes es mi muestra, ¿sí? Y al lado, por favor, le ponen muestra. ¿Ya? Por favor, tener en cuenta eso para que ustedes, siempre que vayan a hacer un análisis estadístico, ustedes deben de definir cuál es su población y cuál es su muestra, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, 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 no. Si yo en la prueba, que ya va a ser la próxima semana, si yo les pregunto, niños, para realizar un análisis estadístico, ¿qué elementos se necesita para realizar? ¿Qué ustedes me dirían? La muestra y la población. Exacto. Para realizar un análisis, debo de definir mi población y mi muestra, ¿sí? Y adicionar las variables que yo voy a utilizar, ¿sí? ¿Cuáles eran las variables que utilizábamos? Ojo, niños, por favor, tener en cuenta esos conceptos de qué es variable, qué es muestra, qué es frecuencia, qué es frecuencia relativa, ¿sí? Por favor, que esos conceptos son muy importantes para el estudio estadístico, ¿sí? ¿Cuántas variables teníamos? Vamos, rapidito, ya no me queda mucho tiempo. Tres. ¿Seguro que eran tres variables? Existen dos tipos de variables, por favor, tomen en cuenta. Cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Las cuantitativas, como su nombre lo indica, son de cantidades, ¿sí? Cantidades, o sea, números. Y cualitativas son valores, ¿sí? Son cualidades. En este caso, ¿cuál es mi variable cualitativa? China. Exacto. La variable cualitativa son los tipos de comida, ¿sí? Comida china, comida ecuatoriana, comida colombiana, comida mexicana, comida italiana y comida peruana, ¿sí? Esto de aquí son variables cualitativas, por favor, anoten o señalen en su librito, por favor, o le hacen un cuadrito y van a poner que la comida son variables cualitativas, por favor. Por favor, sí, pongan encima, por favor, variable cualitativa, ¿sí? Y al lado tenemos las cantidades, ¿sí? Sí, por favor, al lado están las cantidades que quiere decir variable cuantitativa, ¿sí? Hasta ahí, niños, nos vamos a quedar. Pongan, por favor, variable cuantitativa, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos. La próxima semana van a dar la prueba, ¿sí? Y una vez que terminen, la prueba va a ser rápida. Una vez que termine, vamos a continuar para ya conocer cómo realizar el ejercicio, ¿sí? Listo, niños. Con eso terminamos el día de hoy.